Hola, buenos días, mi nombre es Saida Cantera de Castro, soy diputada en el Congreso del Partido Socialista y además comandante militar en el Retiro. Me invitaron aquí en Life Library para hablar con una serie de jóvenes que algunos en desempleo, otros procedentes de institutos y de FP para transmitir mis experiencias como mujer y como política en ámbitos principalmente masculinizados. Ha sido una experiencia que la verdad que es muy agradable, ha sido una experiencia que me ha llenado mucho porque no solo transmites tus conocimientos, no solo transmites tus experiencias, sino que además recibes las visiones y las percepciones de esta juventud con respecto a los empleos, en este caso de la política y con respecto al ejército y también las concepciones que ellos tienen de la mujer dentro de estos ámbitos laborales. Yo invito a que a cualquiera que les inviten además, valga la redundancia, a venir aquí, se animen porque es un intercambio de experiencias que ayuda a los jóvenes a que fijen y tengan más conocimiento sobre los diferentes ámbitos laborales. Había bomberos, había bomberas, había conductoras de camión, había una mujer que toca en una tuna, había jugadoras de fútbol. Estaba yo con mi experiencia militar, además del deporte de la natación y político. Y la verdad que es llamativo, ¿no? Porque ves cómo te ven ellos a ti y cómo te ven ellas a ti a la hora de enfrentarse a la disyuntiva de entrar o no en el ámbito, en mi caso, del ejército o en el ámbito de la política. Es muy agradable, es reconfortable, te ayuda a tomar una serie de decisiones posiblemente en el futuro para ver cómo mejorar esa comunicación para que los jóvenes y nuestras jóvenes se animen a entrar en estos ámbitos laborales tan masculinizados y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te llena de satisfacción. Muchas gracias. Gracias.